¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida a este encuentro diario con la información generada en el ámbito de nuestra querida Universidad Nacional. Como es habitual, su conductora Vanessa Pérez García hoy no nos acompaña, por eso estamos aquí en esta media hora de noticias universitarias, por supuesto tratando de que la compañía con la información sobre todo sea lo más grata posible para todos ustedes. 30 minutos entonces en esta semana un tanto breve respecto de los próximos días feriado que se avecinan, pero por supuesto hoy hubo mucha actividad en nuestra institución educativa. Parte de esa actividad la vamos a adelantar, como es habitual, en los siguientes títulos de esta jornada. Balance positivo de prácticas sociocomunitarias. Hablamos con el secretario de Planeamiento de nuestra Universidad Jorge Guasone dijo que lo que quedó pendiente de 2020 y 2021 tiene vigencia para el presente año. En ese sentido destacó la modalidad de ventanilla permanente, esto es que quienes deseen presentar actualmente nuevos proyectos sobre prácticas sociocomunitarias lo pueden hacer directamente sin necesidad de que haya una convocatoria formal. Sobre ese tema y qué es lo que ha dejado la pandemia en el tema de la implementación de estas prácticas, hablamos con el secretario y lo vamos a compartir en esta entrega de noticias. Pasantías a campo en misiones. En mayo y en agosto estudiantes de medicina veterinaria van a realizar pasantías a campo en la provincia de la Mesopotamia Argentina. En este caso son algunos temas pendientes los que van a desarrollar quienes viajen primero en mayo serán 28 estudiantes y quienes lo hagan después en agosto en esta segunda instancia los alumnos de 2022 son los que van a viajar puntualmente. Recordamos que hay una materia optativa para los estudiantes de veterinaria en el año de la carrera y quienes justamente la eligen viajan a realizar esta actividad. Que más allá de tener su aspecto académico la profesora Erika Esticotti destacó la vinculación que se genera respecto de la experiencia que produce un saldo positivo más allá de lo que tiene que ver con la currícula sino con lo que es el trato con productores de esa provincia argentina. Bueno empezamos con el desarrollo de los temas informativos, algo que desde hace varios años viene siendo una política de estado respecto de lo que es la gestión de la Universidad Nacional de R4 está vinculado con las prácticas sociocomunitarias. Saben ustedes oportunamente esto fue aprobado por el Consejo Superior y en todas las carreras hay este tipo de actividades que tienen que ver con la promoción de esta relación, esta vinculación entre la institución educativa y el medio que la circunda. Esto produce que estudiantes, profesores y también no docentes en algunos proyectos, establezcan vínculo permanente con distintos sectores de nuestra sociedad. Es por eso que para lo que es ya prácticamente la vuelta a la normalidad en 2022 se van a continuar ejecutando desde la Universidad Nacional de R4 este tipo de experiencias pero claro han quedado algunas cuestiones pendientes respecto de 2020 y 2021. Esto vinculado con la pandemia se van a reactualizar algunas, se incorporan las nuevas tecnologías y por supuesto sigue abierta la convocatoria permanente para quienes deseen en este marco presentar nuevos proyectos. Es un proyecto que sigue obviamente vigente y desarrollándose. Tuvimos la situación como todos muchos proyectos de la Universidad atravesados por el contexto de pandemia. Eso implicó tomar la decisión de que la vigencia de la convocatoria que era para el año 2020 y 2021 se prorrogara y se extendiera hasta fines del año 2022. O sea los proyectos que están aprobados están vigentes y en desarrollo hasta finales de este año. Pero se avanzó digamos institucionalmente en habilitar la posibilidad de que nuevos proyectos de prácticas sociocomunitarias se presenten directamente bajo la modalidad de ventanilla permanente lo cual ya se hace prescindir de una convocatoria específica para que se puedan presentar nuevos proyectos y obviamente desde la Secretaría de Planeamiento vamos a acompañar digamos esos proyectos con un apoyo presupuestario en función del tipo de práctica que se presente. Desde la Mesa de Prácticas Sociocomunitarias ¿cuál es la valoración que se realiza de los proyectos que se están llevando adelante? Bueno es positivo porque la mesa nunca dejó de funcionar digamos de algún modo lo hicimos de manera virtual y se propuso inicialmente una adecuación de los proyectos presentados para que los equipos docentes puedan implementar a aquellos que tenían la inquietud de hacerlo, que tenían la posibilidad de hacerlo con lo cual hubo un alto porcentaje de prácticas que se siguieron llevando adelante más allá del contexto de pandemia. Hoy están todas las prácticas vigentes digamos las aprobadas en condiciones de desarrollarse, de hecho se están desarrollando la mayoría ya digamos en la misma modalidad en que se presentaron. Incluso con la posibilidad de incorporar a esas formas de trabajar aspectos que se han implementado durante la pandemia que tienen que ver mucho con el uso de tecnología que tal vez no estaba prevista pero al incorporarla actualmente enriquecen los procesos y creo que eso es una valoración más que positiva para lo que es el proyecto de prácticas. Seguimos ahora con más noticias en el ámbito local. Choque fatal en Banda Norte. El conductor de la camioneta que chocó el auto en el que iba Maico Toledo y provocó su muerte fue imputado por homicidio culposo y será indagado en los próximos días pero seguirá en libertad. Además se comprobó que tanto él como el chofer del Volkswagen Zenda estaban alcoholizados al momento del accidente. En el plano provincial Triquinosis el Ministerio de Salud de Córdoba a través de la división de zoonosis reportó 46 casos de esta enfermedad que corresponden a personas oriundas de la ciudad de Córdoba 37 en esta ocasión de Santa Rosa de Calamuchita 5 y finalmente 4 de de Anfunes. Por las entrevistas epidemiológicas llevadas a cabo se contactó en estos casos el consumo de salame y chorizo sin identificación de marca. Seguimos con más noticias en el plano nacional sin freno. Una drástica estampida tuvo en las últimas semanas el precio del gasoil para las empresas de transporte de pasajeros especialmente en el interior. El valor del litro de combustible pasó de 91,69 a 141,69 entre comienzos de febrero y ayer. Pasaron apenas 65 días y el incremento fue del 55%. Como ya visibilizaron los transportistas de carga desde la semana pasada las entregas son limitadas y ya no reciben la cantidad de litros que piden. Bueno, con este repaso fugaz de hechos locales nacionales y también de la provincia marcamos ahora la pausa. La primera ya volvemos con más realidad de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Somos iguales y diferentes. Somos colores, formas y tamaños. Somos diversos. Somos personas diversas. Con los mismos derechos. No a la discriminación. Esta actividad la venimos haciendo desde hace muchos años con los adultos mayores y está en el marco del PEAM, que es el programa educativo para adultos mayores. Los grandes parece que cuando llegamos a los 60 ya nos servimos más. Y no es así. Siempre servimos para algo más. No solamente para cuidar niños, sino para seguir creciendo nosotros. Es combinar los aprendizajes de la gente joven que tiene cosas para enseñar y muchas cosas para aprender. Y la gente adulta, que ellos vienen a aprender, pero además nos vuelcan un montón de conocimientos que tienen a lo largo de la vida. Un avance importantísimo en cuanto a recolectar amistades, recolectar conocimientos, recolectar momentos agradables para venir al PEAM. Estás en una reunión de trabajo. La luz de la sala titila como siempre. Hay medialunas, café, agua. Tomás notas en tu computadora. Una compañera presenta el informe. Le pasás a un colega una foto de ella que viste en sus redes. Le hacés un gestito cómplice. Iniciamos este segundo bloque con noticias universitarias, pero siempre lo decimos. La actividad que se genera en el ámbito de nuestra institución educativa no se circuncribe solamente a los límites geográficos del campus, sino que por supuesto está siempre pensada en comunidad. Esto tiene que ver con distintas instancias que se vienen realizando en el marco de un programa titulado Sigamos estudiando, que en este caso concentra la actividad de tutores pares y además tutores docentes. ¿De qué estamos hablando? De fortalecer la relación entre los últimos años del colegio secundario y los primeros años de la universidad, precisamente para evitar la deserción en la educación superior y sobre todo la finalización de un ciclo educativo en el ámbito de la enseñanza media. En ese contexto, la capacitación a los tutores, que insistimos pueden ser pares, esto es estudiantes o bien profesores, tanto de la universidad como del colegio secundario, es uno de los objetivos principales. Esta es una capacitación destinada a tutores académicos de la universidad puntualmente. Son tutorías que se desarrollan tanto por estudiantes avanzados, es decir, que se tratan de tutorías pares, y en algunos casos también son tutores docentes. Es una instancia de formación que está prevista en el marco del programa Sigamos Estudiando, un programa de articulación entre la escuela media, secundaria y la universidad, y aprobado por Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Qué cuestiones, qué temas se van a estar viendo en esta capacitación? Vamos a trabajar en dos instancias. Primero, una indagación de las tutorías en cada una de las facultades, porque se desarrolla luego en las unidades académicas. Así que en primera instancia vamos a estar realizando una indagación de en qué situación se encuentran, qué tipo de tutorías hay, a qué demandas atienden, y en una segunda instancia pensar en cómo configuraríamos esta tutoría académica en el marco de este programa. Luego de esta capacitación, ¿cómo sigue el programa? Tenemos otro encuentro con los tutores académicos de la universidad, y también están pendientes instancias de formación con los tutores docentes de las escuelas secundarias. Recuerden, ¿cuál es el objetivo del programa Sigamos Estudiando? El programa pretende acompañar a los estudiantes de los primeros años en la universidad a través de tutorías académicas, como venía diciendo, y también acompañar a los estudiantes que están concluyendo sus estudios en las escuelas secundarias a partir de tutorías académicas desarrolladas por docentes de esas instituciones. ¿Están participando en este encuentro docentes representantes de las distintas facultades? Docentes y estudiantes avanzados de las distintas carreras de todas las facultades en ese sentido de la universidad. Hay muy buena participación. Sí, por suerte han participado muchos estudiantes, así que vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de trabajo. Están previstos otros encuentros, como lo decía Clerici, respecto de los tutores universitarios y también en el ámbito de la enseñanza media, otros encuentros vinculados puntualmente con esa capacitación respecto de quienes están trabajando en esta ocasión con el nivel del secundario a nivel provincia, por supuesto. Seguimos ahora con más noticias. En este caso, repasamos la agenda cultural. El jueves 14 de abril se presenta a Luis Yrigoyen en Abriles La Fábrica, a las 23 horas. Para reservas, comunicarse al WhatsApp 358-4295-600. Derecho al espectáculo, 200 pesos. El jueves 14, Master Stroke llega a El Galpón, con el mejor tributo a Queen. El show comienza a las 22 y las anticipadas se pueden reservar al WhatsApp 358-4188-779. La capacidad es limitada. El sábado 16 se presenta a Riva Las Palmas, en la Asociación Vecinal San Pablo, en la calle Villavicencio 90, a las 23.30 horas. Las anticipadas están en venta en kioscos El 81, FM Imperio y FM Mega. Bien, ahí compartimos algunas actividades culturales preparadas para este fin de semana, que por supuesto, saben todos ustedes, es además muy particular porque comprende la Semana Santa. Y en este sentido, también Lucía, nuestra estudiante de Ciencias de la Comunicación, ha preparado estas placas conteniendo la información precisa. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación viene a reunirse en la iglesia a las 18 horas para realizar cantos de animación y preparar oraciones para la misa. Luego habrá una merienda. A las 20.30 horas será la misa de la Cena del Señor y vigilia hasta la 1. Viernes 15, se invita a toda la comunidad a participar del recorrido tradicional de las 7 iglesias, con dos salidas, una por la mañana a las 9 y por la tarde a las 15 horas. El lugar de encuentro será en la Plaza Roca. A las 16 será la celebración de la Pasión del Señor y a las 20.30 procesión de antorchas hacia el Convento San Francisco y a las 21 un vía crucis viviente frente a la explanada San Francisco. El sábado 16, a las 20 horas, será la vigilia pascual y misa de gloria en la Catedral de la Ciudad. Se sugiere llevar velas y agua para bendecir. Domingo 17, la Pascua celebra la Resurrección de Jesucristo. Los horarios de misa de la Catedral serán a las 10 y media, 19 y 20.30 horas. Bueno, ahí repasamos algún tipo de información oficial respecto de lo que serán algunas actividades para Semana Santa. Sabemos que hay numerosos credos religiosos que también tendrán cada uno su modo de celebración respecto de estos días tan especiales, sobre todo para la cristiandad. Hacemos la pausa, la última hora, ya volvemos. Hacemos la pausa, la última hora, ya volvemos. Cambiar las cosas. O con este reafirmamos que este es el camino. Y con este pañuelo pedimos que las decisiones importantes las tomen las personas y no delegar tanto en Dios. Y el rojo, para que la adopción no sea hija de la burocracia. Para que nunca más vuelva a pasar. Todas elegimos un pañuelo para llevar un mensaje. Pero hay otro pañuelo. Uno que nos unifica y también tiene un mensaje. No me vas a ganar. Porque somos todas distintas. Y el cáncer de mama también. Exigimos más información a nuestros médicos. Para recibir el mejor tratamiento disponible. Porque las mujeres entendimos que no quedamos calladas. Es lo más sano para todas. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022. Para saber cuánto somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Iniciamos el último tramo de información universitaria. En este caso hacemos referencia a un viaje que van a realizar en mayo y agosto de este año estudiantes de medicina veterinaria, por supuesto, de nuestra universidad a la provincia de Misiones. Vale la pena contextualizar que en los últimos 25 años se han realizado 18 viajes con estudiantes de nuestra casa de estudios. Ellos durante aproximadamente dos semanas mantienen contacto con productores bovinos de esa provincia mesopotámica donde los asesoran en materia de brucelosis y tuberculosis. Pero más allá de esta instancia particular se destaca también la experiencia que tienen los estudiantes y los profes con estos productores, pequeños productores en rigor de verdad de la provincia de Misiones que comercializan sus productos en distintas zonas francas de ese lugar. Se prepara todo ya para 2022 con la vuelta a la presencialidad. Se van a realizar, decíamos, dos viajes en este año, en mayo y también en agosto. La profesora Erika Esticotti nos da detalles de esto. Este año va a ser el primer año que vamos a tener dos viajes porque gracias a la factibilidad de la facultad, de la universidad, la predisposición de todo el grupo docente y los estudiantes que cursaron en el año 2020 y 2021 que no pudimos realizar este viaje recordando que es parte de una materia, digamos, no es un viaje extracurricular sino que es parte de la currícula de los chicos que optan, es una materia optativa del último año de veterinaria. Bueno, a raíz de la pandemia durante el 2020 y 2021 no pudimos realizar, entonces esos estudiantes quedaron a la espera. De hecho, 2020 hay muchos que ya están egresados. Con un esfuerzo vamos a recuperar ahora en mayo. Estamos saliendo el 21 de mayo y regresando el 30 con 28 estudiantes que han quedado, digamos, a la expectativa esperando esas horas porque muchos necesitan esas horas para poder egresarse. Así que, bueno, ya estamos con los preparativos y, bueno, vamos a volver y rápidamente empezar la logística y la preparación del viaje de agosto que se hace con los estudiantes que cursen este año. Recuerden, profesora, ¿qué lugares de misiones se visitan y cuáles son las actividades previstas? Nosotros, este va a ser el viaje número 18. Nosotros trabajamos con productores pequeños, familiares, que ordeñan vacas y venden esa leche o sus productos, queso, crema, ricota, en ferias francas en la provincia de Misiones. Los estudiantes se distribuyen a lo largo de toda la provincia. Este año, en el primer viaje, tenemos algunos lugares como Alba Pose, Pozo Azul, Alem, 2 de Mayo, San Antonio. O sea, realmente va a estar todos los estudiantes nuestros distribuidos a lo largo de toda la provincia. Se trata de garantizar la sanidad de dos enfermedades zoonóticas, que es la grucelosis y la tuberculosis, en estas vacas de estos productores. Así garantizamos que los productos que consumen estos agricultores sean sanos, seguros, y también la gente que consume. Ese es uno de los objetivos, pero un objetivo muy importante del lado docente es que estos futuros médicos veterinarios, porque están a un paso de recibirse, tengan contacto estrecho, directo, con otro tipo de productores, por ahí a los que se ven en nuestra zona de influencia, con productores lecheros por ahí, con otra cultura, con otra filosofía, con otra filosofía de trabajo. Entonces, bueno, esa parte de la convivencia, productores, estudiantes, es uno de los objetivos más allá de los sanitarios, que es muy importante y se hace con esa responsabilidad. Pero para nosotros como docentes es importante que el estudiante conviva esa semana allá, vea cómo producen, no solamente la parte sanitaria, sino al convivir esa semana, también ven otras producciones, producciones de mandioca, producciones de tabaco, de hierba, de té, otras cosas que por ahí acá no se observan. Así que, bueno, es como muy rico en otras cosas el viaje, no solamente desde la parte técnica. No solo desde la parte técnica, lo decía la propia profesora Esticote, respecto de la riqueza que tienen este tipo de viajes a distintos lugares que se pueden realizar, en este caso a misiones, con la gente de veterinaria, pero al comienzo de nuestro informativo hablábamos también de prácticas sociocomunitarias y esta vinculación constante que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto con la ciudad, la región y en este caso también otras provincias de nuestro país. La razón de ser de la generación de conocimiento puesta al servicio de la comunidad. Momento ahora, ya casi sobre el final, de repasar cómo se vienen los datos del tiempo, sobre todo para estos próximos días. Para mañana, la mínima 9 grados, la máxima 24 con un solcito hermoso, el viernes también con un poquito de brisa, pero la mínima sube un grado, 10 respecto del jueves y 23, insistimos, para este viernes santo. El sábado soleado con alguna nube por allí, al pasar una mínima de 9 grados y una máxima de 23. Unas jornadas realmente muy lindas, típicas del otoño y sobre todo de la Semana Santa para poder disfrutar. Llegamos así al final de esta edición de Noticias Universitarias y también de esta Semana Informativa. Les deseamos a todos, aquellos que puedan, que disfruten un excelente fin de semana largo. A los que celebran la Pascua, que por supuesto lo hagan de la mejor manera, nosotros nos vamos a reencontrar con ustedes, como siempre, el próximo lunes con todas las noticias de nuestra querida, remarcamos, de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Por su atención, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes. Gracias. 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 Gracias.